Por acá están los refrescos que los voy a poner en fría a la hora y esas cervezas que están para allá. Tengo una neverita que voy a ver si la traigo, que está casi mi hermano para también poner porque no creo que todo eso entre. Y ya me voy a ir para afuera a preparar todo. Tengo que picar estos platicos a la mitad y a preparar esas cajitas de aire. Y ya por aquí el cake. Yo me voy a poner aquí ahora al mar todas las cajitas que no hay más. Mira, aprendí sin mi mamá a decirme. Por ahí tienes que ir a la curamera sin mi mamá a decirme. Oh, sí. Estas sí. Estaban así. Estaban así. No, estas sí. Entre tus brazos descanso a tu amor, procuro nunca soltarlos. Recordando siempre tu calor para nunca de mí desatarlo. Eres el más humilde sentimiento que el que me acaricia. Eres mi calma y mi tormenta por el que mi alma se desliza. Se le 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 lea la 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 la. Como unos brazos me me sento amor. Cuando en ti siempre. Pues aquí ya el papá del niño le trajo la peñatita. Y había que ir a la vigente camino por el marrón. Pero igual esa está, esa está bien. Sí. Y aquí están las cositas para echarle adentro. Le voy a echar todo eso. Y caramelito ahí para que los muchachos se diviertan un poco. Aquí están las velitas. La velita esa y esta que son 10 para ponerle en el otro, en el quesito más grande. Contigo todo, sin ti no hay nada. Me vuelvo a mismo como en la nada. Contigo soy llama y agua. Sal y azúcar. Contigo todo, sin ti no hay nada. Me vuelvo a mismo como en la nada. Vamos a echar de esta también. Son mixtas. Soy llama y agua, sal y azúcar. Selele, selele, selelelelelelele. Soy llama y agua, sal y azúcar. Sí, soy llama y agua, sal y azúcar. Soy llama y agua, sal y azúcar. Contigo todo, sin ti no hay nada. Soy llama y agua, sal y azúcar. Me vuelvo a mismo como en la nada. Yo estaba preparando las cositas y esto lo trae aparte. Yo no sabía que esto era como una maniguita aparte. Una maniguita. Sí. Y yo lo veía así y yo decía hasta que ahorita lo vires y me di coito. Es una maniguita. Mmm. Que viene con los jueguitos. Ajá. que yo soy y así no hay contigo solo sin ti no hay nada mamá contigo soy y amai el tercero el cumple 15 de mago más se confundió en dios vamos a poner la rica los 15 yo creo que tiene para los 15 para los 15 de él no hay más nada que ponerle ahí tú también te has 70 años en el avión pero para los 15 salas tú vienes bueno 70 no se vienes pero tú vienes y el otro lado el 1 el 1 que está al revés no papi vamos que ya usted pasó el año hace tiempo el 1 con la puntita para allá y la puntita de 1 para allá la puntita para allá si pones el 0 y acomodale la puntita de 1 y en el año y lo que es y lo que es es el 1 y Hay otra aquí también. Esta es la preferida. Yo fui la primera, yo no lo preocupa. Me voy a comer, yo fui la primera. ¿Listo? ¿Listo? Anthony. ¿Sabes qué le ocurre esto? Caminando. Ay, yo me voy a comer. Yo me voy a comer. Yo me voy a comer. Entre tus brazos descanso tu amor, procuro nunca soltarlo. Recordando siempre tu calor, para nunca de mí desatarlo. Eres el más humilde sentimiento, aquel que me acaricia. Eres mi calma y mi tormenta, por el que mi alma se desliza. Se le 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 a la 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 la. Con unos brazos me mece tu amor. Cuando yo me lo guardo, cuando yo guardo, cuando yo guardo. Últimamente. Pienso que en mi mente tú estás también. No, deja que lo vuela. ¡Ey! Entre tus brazos descanso a tu amor, procuro nunca soltarlo. Recordando siempre tu calor, para nunca de mí desatarlo. Eres el más humilde sentimiento, aquel que me acaricia. Eres mi calma y mi tormenta, por el que mi alma se desliza. Se le 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 a la 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 la. Con unos brazos me mece tu amor, cuando en ti siempre pienso. Y en mi mente tú estás también los felices momentos. Eres el más humilde sentimiento, fe, mi felicidad. Es un tormento no estar contigo. Y en mi mente siento cuando lejos estás, contigo soy llama y agua. Mira para acá. Mira para acá. Mira. Entre tus brazos descanso a tu amor Procuro nunca soltarlo Recordando siempre tu calor Para nunca de mi desatarlo Eres el mas humilde sentimiento Aquel que me acaricia Eres mi calma y mi tormenta Por el que mi alma se desliza Con unos brazos me mece tu amor Cuando en ti siempre pienso Y en mi mente tu estas También los felices momentos Eres el mas humilde sentimiento Fe mi felicidad Es un tormento no estar contigo Y en mi te siento cuando lejos estas Contigo soy llama y agua Sal y azucar Contigo todo Sin ti no hay nada Me vuelvo a mismo como en la nada Contigo soy llama y agua Sal y azucar Contigo todo Sin ti no hay nada Me vuelvo a mismo como en la nada Me vuelvo a mismo como en la nada Si yo soy llama y agua Si yo soy llama y agua Sal y azucar Si yo soy llama y agua Mamá Soy llama y agua Sal y azucar Sin nada más que andar Sin nada más que andar ¡Feliz cumpleaños, querido cumpleaños, feliz cumpleaños, feliz! ¡Feliz cumpleaños, feliz 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 cumplea Cumpleaños querido, cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños querido, cumpleaños feliz Te daré una cosa, te daré una cosa, una cosa que yo no sé Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Music record, ahí yo Vamos, vamos Y le vamos a cantar felicidad Uno, dos y tres Felicidades de la aventuría Que los padres los tragan el día Que los padres los tragan el día Cumpleaños querido, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños querido, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Te deseamos a ti Cumpleaños querido, cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz Cumpleaños feliz El baile como hay un ángulo Por estas 10 visitas Por esta поряд briefly Por la posibilidad del 7 visitas Por esta de aquí Por este Por esta Por esta Por Rubén Entre tus brazos Esperen un momentito por favor, mira, para que no haya desorganización Por favor, los que van a competir aquí adelante y nosotros por favor Hagan un semicírculo para que puedan identificar bien a los que van a bailar, ¿ok? ¡El papelito de la hormigorro! Descanso a tu amor, procuro nunca soltarlos Recordando siempre tu calor Para nunca de mí desatarlo Eres el más humilde sentimiento ¡Qué más rico, es rico, es rico! Por el que mi alma se desliza Con unos brazos me mece tu amor Oye, vamos a ver ahora que empengan a ver Yo no quiero empate, que aquí no hay empate Aquí hay una de las dos, por favor Vamos allá, dice Escucha, lo dicen por gusto Escucha Quien bailó bien, pusieron tres canciones Quien bailó la mejor de las tres canciones Tienen que... ¡No! ¡Por este! ¡Yo! ¡Aquí! ¡Eee! ¡Por aquí! ¡Eee! ¡Por aquí! ¡Eee! ¡Eee! ¡Por aquí! ¡Eee! ¡Eee! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Eee! ¿Dónde están las hembras? Estas son dos niños. Vamos a darles a las dos. Ya, ahí, ahí. ¡Dos niños! ¡Tenemos! ¡Qué son los que quieren! ¡Guau! No, me dejaron pausa. Álate Rubén. Ríete que los tíos vienen. ¡Oh! ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Vamos a hacer los demás huevos. Para los más grandes. ¡Tengo los huevos de saco! Dale, que falta las piñatas. ¡Aplausos! 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 Queda un tesoro todavía. Para la piñata. Sí, todavía. Ahora yo le digo, hay un tesoro escondido por aquí. ¡Aplausos! 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 ¿Qué tal la piñata? ¡Los pedió! ¡Sí, sí! ¡Mesíbanme! 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 A la cuenta de tres, vamos a romper la piñata. Dicen. Dicen. ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Seeeee! Tres! ¡Seeeeee! ¡Tres! ¡Dos! ¡Oye! ¡El tesoro está para la piñata! ¡Que meyeron! ¡El tesoro está en la piñata! ¡El tesoro escondido está en la piñata! Si alguien encontró el tesoro, que venga para acá, para la cabina de audio. Por favor, que hayan encontrado el tesoro que estaba en la piñata, que venga para la cabina de audio, por favor. ¿Alguien lo encontró? Vamos a entrar acá. ¡Eh! ¡Hala, que se mató! Bueno, la verdadera fue Zoron, caballeros. Increíble, pero siento, se encontró un tesoro que faltaba, que eran dos tesoros. Lindo, lindo. ¡Está aquí comiendo, Zoro! Bueno, aquí está el otro, ya está el otro más grande. Yo no me quité con el pan. Ahí está, ya está. En el frío de la noche. Bueno, estamos caliente porque cayó tremendo palo de agua. Y esto que es chiquito aquí, señores, ya se deben imaginar. Así está todo por aquí. ¿Señores? ¿Señores, qué palo de agua está cayendo? ¿Mi hijo no se está mojando ahí, no? No, pero a ella no le importa el agua. Sí, bueno, a ella no le importa. ¿Señores, qué palo, esta lupa? ¿Señores, qué palo de agua está cayendo ahora del agua? ¡Ah! Entre tus brazos descanso a tu amor, procuro nunca soltarlo Recordando siempre tu calor, para nunca de mí desatarlo Eres el más humilde sentimiento, aquel que me acaricia Eres mi calma y mi tormenta, por el que mi alma se desliza Recordando siempre tu calor, para nunca de mí desatarlo Eres el más humilde sentimiento, aquel que me acaricia Eres mi calma y mi tormenta, por el que mi alma se desliza Con unos brazos me besé tu amor, cuando en ti siempre pienso Y en mi mente tú estás, también los felices momentos Eres el más humilde sentimiento, aquel que mi felicidad Es un tormento no estar contigo, y el que te siento cuando te cuenta Contigo soy llama y agua, sal y azúcar Contigo todo, sin ti no hay nada Me vuelvo a abismo como en la nada Contigo soy llama y agua, sal y azúcar Contigo todo, sin ti no hay nada Me vuelvo a abismo como en la nada Soy llama y agua, sal y azúcar Contigo soy llama y agua, sal y azúcar Si yo soy, si yo soy llama y agua, mama Soy llama y agua, sal y azúcar Ay, sonero de manigua ¡Doni! Ay, chiste rey ¡Ajá! Toca el hambre, compay Soy Amayao ¡Ey! ¡Saya Azucar! ¡Ay, ay, ay, ay! Soy Amayao